Yo siempre que doy una práctica uso el ejemplo del metro, ¿no? Te subes al metro tempranito y pues te toca vacío, ¿no? Ya se sentaron todos, pero de pie, pero no hay nadie, estoy cómodo. Se empieza a llenar y ¿qué empieza a pasar con uno? Te empiezan a comprimir. Te comprime, te comprime, te comprime y pues tú aguantas. Cuando se empieza a vaciar el tren, te empiezas a expandir. Una junta debe hacer eso. La cabeza empieza a dilatarse, el monoblock comienza a dilatarse y comienza a hacer su trabajo. Perdón, comprimen el empaque, pero cuando el motor cambia de temperatura, baja su temperatura, la junta que debe hacer, recuperarse igual. Porque si la junta queda comprimida, vamos a, digamos que va a quedar floja ahora. Perden electricidad, ¿no? Exactamente. Ok, excelente. Y estos materiales, es una patente nuestra que se llama Ferroflex. Ok, ¿los podríamos mostrar un poquito la cámara para que publique eso lo mismo? No, nosotros manejamos en junta de cabeza tres materiales distintos o tres opciones. La primera es multilayacil o acero multilamina. De ahí tenemos la opción de grafito. Y después de eso tenemos la opción de teje. Esta es la... Esta es la primera opción, que esta es nuestra junta laminada. Esta es la misma junta con la que nace nuestro motor. Ok. Esta es la de acero. Entonces, para aclarar este tema, los motores que en su mayoría se fabrican hoy en día, motores convencionales y de nueva generación, salen, nacen con una junta multilayer. Así es. Ok. Esta multilayer, me imagino que es, si tomas esta, Adrián, aquí está. Sí. Permíteme tantito. ¿Quieres la multilayer? Sí, por favor. Exacto. Para que nos explique. Aquí está, Adrián. Igual. Muchas gracias. Aquí yo tengo un comparativo del producto de P-Visa, de la junta laminada de P-Visa, contra otra junta que encontramos. Vamos, ¿qué es lo que debemos buscar? ¿Qué es lo que debemos nosotros analizar siempre en este tipo de juntas? Lo primero es, la junta de equipo original está desarrollada para funcionar adecuadamente en el motor en el que se va a utilizar. P-Visa lo que busca siempre es utilizar el mismo grado de aceros, un acero que tenga la resistencia ideal, la misma cantidad de capas, ¿a qué me refiero con capas? ¿Cuántas láminas va a tener? Y siguiente, los relieves. Ahorita que ustedes puedan tocar la junta van a notar que tiene ciertos relieves. ¿Para qué son estos relieves? Son resortes. Cuando yo comprimo la junta, entre las dos superficies, ese relieve va a funcionar como un muelle y va a aguantar y se va a estar recuperando. Ok. Si el acero no tiene la capacidad de soportar la presión, va a ceder y es una junta que muy rápido se va a dañar, que muy rápido se va a soplar. ¿Por qué hago este comparativo? La junta de equipo original en la que yo me baso para fabricar tiene cuatro capas, todas tienen relieve y todas es un acero de grado. Y una que me encontré en el mercado que anda circulando, es tres capas, no es un acero, es una hoja lata, no es un acero de grado y el relieve únicamente lo vamos a encontrar en las caras externas, la cara interna no tiene. Ok. Y ahí puedo percibir que en el de PVISA, incluso en las caras internas, tiene ese relieve que se caltó como un muelle. Exacto. O sea que en pocas palabras ustedes hacen la junta de acuerdo a las características de equipo original o incluso hasta las exceden. En este caso la que está de tu lado izquierdo es una junta que está hecha de otro material que es de hoja lata. Una hoja lata como lo ahí conocemos. En este caso son tres láminas únicamente, cuando la de equipo original debe de traer las cuatro. Ok. Por ejemplo, uno de los motivos por los cuales las fabrican de este modo es el siguiente. Yo les mencionaba que nosotros hacemos las matrices o los moldes. Hacer una matriz para un acero que es duro es complicado. Primero necesitas una prensa que tenga mucha capacidad de presión. Siguiente, la matriz es una matriz que determina el número de golpes, la vas a tener que quitar. Para afilarla y en algún punto no va a servir. Y de un material más duro que el que va a perforar, ¿no? Exactamente. Entonces, esta es mucho más fácil hacerla porque necesitas una prensa que dé menos opción. Digamos que la inversión no es tan alta como esta. Exacto. Fabricar la de la competencia, ahora sí, sin demeritar a nadie, sale más barato que las que fabrican te hizo. Pero pues, mermas la calidad, ¿no? Mermas la calidad y la vida útil del producto. Algo que igual yo siempre menciono es, hay que ser muy honestos. La mayoría de las juntas, o casi todas, funcionan. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Cuánto tiempo va a durar en mi motor? ¿Y cuánto daño le va a hacer a mi motor? Imagínate, esta junta te va a durar poco tiempo. A determinados kilómetros, que van a ser pocos, vamos a tener problemas de que está transfiriendo aceite al refrigerante. Va a haber deformaciones, va a haber más problemas y es un continuo desembolso para mi vehículo. En cambio, si tú utilizas un material con las características correctas, es lo ideal y va a ser más beneficioso, tanto para tu bolsillo como para tu tranquilidad. ¿Tú?